Buenos días amigos de Mediática, nos encontramos a las afueras del Panteón Municipal, donde a diferencia de hace un año había ríos de gente y en esta ocasión, pues desafortunadamente ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, pues no hay acceso hacia el interior del Panteón para que las personas puedan visitar a sus muertos. De hecho, hay distintas zonas colocadas que alertan de que no hay acceso. De hecho, también hay un aviso donde se precisa que también no habrá acceso para las personas quienes quieran hacer o traer una cruz debido al novenario de quienes hayan fallecido. Entonces, en este momento solamente están dejando ingresar a pagar el refrendo de algunos lotes, pero no hay acceso como tal.